Carolina Arregui desenmascaró su verdad sobre Cristián Campos. Alto y claro. Carolina Arregui reapareció en redes sociales para romper una lanza por su colega Cristián Campos. Esto, tras la contundente denuncia de Rafaella Di Girolamo contra el actor, acusándolo de tratos indebidos durante su adolescencia. Plantada en su perfil de Instagram, Carolina Arregui dejó clara su postura respecto a la querella contra el marido de María José Prieto y, para ello, partió refiriéndose a la confianza. A mí lo que me da verdadera confianza son los más de 40 años que conozco a un compañero y amigo al que admiro y respeto, subrayó. Acto seguido, la intérprete consideró que nadie puede juzgar a nadie antes de que el tema sea tratado en sede judicial, que la justicia se encargue de resolver como debería ser. El único gran juez aquí es la verdad. Siempre sale a luz tarde o temprano. Sumado a esto, Carolina Arregui calificó a Cristián Campos por todo lo alto, destacando sus virtudes, es un ser humano que siempre ha demostrado ser empático, generoso y respetuoso. Y añadió, él es una persona valiosa que no merece ser castigado a priori de una forma tan cruel. Antes de cerrar, Carolina Arregui advirtió que es muy sencillo destruirle la vida a una persona, y señaló todas las funes mediáticas que han aparecido en los últimos años mediante la esfera social o demás medios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ten cuidad, mira que te fuño? A eso estamos expuestos día a día, a vivir con miedo y amenazas, continuó no sin insistir con que el gran juez de todo siempre es la verdad, y no nos olvidemos que la vida es un espejo. Todo se devuelve. La justicia y la verdad van tomadas de la mano.